1 Hola estilosas, hoy estamos un día más de recorrido por Mercadillo y en esta ocasión nos ha tocado el de Plaza Castilla que varias de vosotras me lo habéis recomendado y tenía muchas ganas de verlo porque últimamente se está haciendo muy conocido así que vamos allá a ver que nos encontramos en el día de hoy Comenzamos estilosas el recorrido Estamos donde el intercambiador de Plaza Castilla con lo cual lo tenéis muy fácil el acceso para llegar como veis se ve una imagen súper bonita es una calle, la calle Asturias muy larga y tenemos amplitud con lo cual hay gente pero no se nota mucho la verdad la cantidad de gente que hay Comenzamos con un puesto de ropa interior y ya de entrada nos encontramos con un puesto de segunda mano que tiene todo a un euro aunque se acaba de volar el cartel con el aire y se veía que debajo ponía dos euros en los puestos de segunda mano siempre os digo que depende del día muchos de los puestos pues tienen un precio u otro normalmente cuando ya están con las rebajas en las tiendas normales bueno, tiendas convencionales estoy hablando para Grupo Inditex básicamente el mercadillo también aplica algún descuento para vender claramente y en estas épocas es fácil encontrarse ropa a un euro o incluso a cincuenta céntimos que de hecho el otro día me compré unas cositas por cincuenta céntimos que las enseñaré próximamente porque la semana que viene vamos a tener house de mercadillo con prendas chicas que os vais a quedar porque tengo cositas por un euro de cos, de rap, lauren, de uniclo y por ahí os lo dejo porque tenemos muchas sorpresas para el próximo vídeo continuamos hay un montón de puestos de segunda mano mirad, estas ponen a un euro pone que hay pantalones, faldas, frusas, camisetas, vestidos mallas, leggings es la primera vez que veo un cartel de puestos de segunda mano donde nos describen todo lo que tienen bueno, si estáis buscando ropa interior tenéis normalmente en los mercadillos los hemos encontrado ya mucha ropa interior pero en este he visto muchos puestos deciros en este mercadillo venid con tiempo chicas, como siempre os recomiendo nos venimos pronto a primera hora es en el momento donde vamos a encontrar las cositas mejores de segunda mano también nos vamos a encontrar con menos gente el calor no nos va a chicharrar con lo cual es ideal venir prontito hoy no es el caso estamos sobre las 12 del día y hace un sol increíble se me ha olvidado el sombrero en el coche y maldita la hora chicas porque hace un calor bueno, que más deciros vamos a continuar en este tramo del mercadillo solo hay puestos a la izquierda pero luego bajando a la calle tenemos puestos tanto a la izquierda como a la derecha mirad es 50 céntimos lo que os comentaba anteriormente y la verdad que es grande el puesto ay pero este es el puesto del mercadillo de Arganda que viene todo a un euro y aquí lo tiene a 50 céntimos mirad tienen cosas muy buenas en este puesto vamos a entrar a echar un vistazo y ahora chicas si encuentro algo os lo enseño porque hay un montón de gente este puesto tiene mucho éxito porque en Arganda siempre venden muchas cosas de hecho últimamente tienen como antes era una o dos mesas de ropa y ahora tienen cuatro no no han traído ropa sino que traen zapatos y bolsos que el otro día me compré unos por 3 segurizos que está lo veréis próximamente bueno voy a entrar a ver si me encuentro con algo interesante y ahora os lo enseño mirad estilosa por aquí también tenemos puestos de bolsos hay muchos y este en concreto tiene maletas de cabina por 25 euros los marca el cartel también tenemos carritos de la compra mochilas de carro para el cole para los niños que sabéis que no está mal prepararnos porque luego en septiembre pues viene como todo junto entonces es mejor ir pillando las cositas poco a poco siempre los recomiendo estar preparadas para lo que pueda pasar y por aquí también hay un montón de bolsitos que tienen precios pues de 6 euros 8 euros 5 euros la verdad que tenemos variedad de precios pero económicos no veo nada superior de 10 euros y hay tanto bolsos de mujer como de hombre y luego estoy viendo también que hay bolsos para la playa que nunca está mal llevar bolsitos de playa para que no se entren de estos amplios que entre en la toalla y todas las cositas que tenemos que llevar mirad por aquí hay otro puesto más de bolsos que estos no ponen el precio pero hay mochilas pequeñitas más medianas más grandes tenemos bolsos totes estos son nuevos no son de segunda mano y me imagino que rondarán entre los 15 y 20 euros luego un puesto de calzado que tiene como estoy viendo sandalias de niña de mujer también hay calzado de hombre un poco de todo hay variedad y luego este puesto que lo he visto al subir tiene bolsos hechos a mano cuestan 20 euros y están súper bonitos chicas hay bolsos de crochet hay con las asas de madera hay otros que tienen cuencas y avalorios y están súper chulos sabéis que este año la tendencia del crochet la tendencia del tejido natural como es la rafia el hilo todas esas cosas se están llevando un montón y no está nada mal haceros con un bolsito pues de tejidos naturales ahora que están las rebajas es una muy buena opción porque aparte no os va a durar solo este verano sino que es un bolso como no todoterreno además es un bolso que no va a pasar de moda chicas que lo vais a poder tener en vuestro armario todas las temporadas mirar esto es un puesto que pone liquidación que es todo de una boutique de la calle Serrano y voy a tocar la calidad a ver si es real chicas porque si es una boutique tiene que tener prendas de mejor calidad luego puestos de ropa interior por aquí hay uno que tiene cortinas almohadas con un poquito de lo que es textil de hogar los bolsos como veis estamos al inicio del mercadillo hay un montón de puestos de bolsitos creo que están ganando terreno también los puestos de bolsos y de calzados porque este no es el único mercadillo que he visto que hay más cantidad sino que en otros mercadillos que hemos recorrido que ya chicas este es nuestro sexto mercadillo nos hemos ido ya al mercadillo del rastro que también es los domingos al igual que este que por cierto está bastante cerca nos hemos ido al mercadillo de Torrejón uno de mis favoritos nos hemos ido también a Vallecas a uno de ellos porque hay varios luego en otros episodios de recorrido por el mercadillo nos iremos a más de Vallecas porque varias de vosotras me dejasteis saber que había más mercadillos en Vallecas que no estaba nada mal o sea que próximamente también iremos nos hemos ido también al mercadillo de Arreganda que fue uno de mis favoritos y que a vosotras también nos gustó mucho porque tiene muchos comentarios ese vídeo y luego hemos ido al mercadillo de Aluche que fue el anterior nuestro anterior recorrido que la verdad que ese mercadillo tenía cosas muy bonitas con muchos puestos que no lo pudimos recorrer en su totalidad porque ese día llovía mirar qué diferencia ese día llovía y hacía súper feo y hoy hace un calor y un sol increíble y luego nos hemos ido hoy al mercadillo de Plaza Castilla al final del vídeo os haré el ranking de qué mercadillo me ha gustado más aunque las que ya me habéis visto como me conocéis sabéis bueno pues eso en este mercadillo también estoy viendo que los precios no son caros dentro de los mercadillos económicos este mercadillo no está nada mal tiene cosas muchos puestos de segunda mano también hay puestos de ropa nueva y bueno los precios se oscilan más o menos como hay en todos lo único que nos hemos encontrado varios puestos con cositas a 50 céntimos que lo mínimo que habíamos encontrado en los mercadillos era un euro de segunda mano estamos hablando bueno mirar por aquí también hay he visto varios puestos de cositas de hombre por si os interesan que no hay mucha cantidad en otros mercadillos y aquí nos hemos encontrado de segunda mano habían mesas de hombre a un euro que suelen cuando encontramos de segunda mano suelen tener precios más caros la ropa de hombre al igual que en las tiendas convencionales la vez que la ropa de hombre se vende menos eso se traduce en precios más elevados y bueno aquí había por un euro o sea que está en igualdad de condiciones luego también hay de estos puestos de bisutería pero estos son pone plata que en los otros mercadillos hemos visto puestos de cositas así de colgada antes y todo eso a un euro que yo me he comprado en alguna ocasión broches y aquí todavía no me he encontrado con esos de un euro pero sí que había un puesto allí de plata luego de calzado y bolso ya os digo que hay mucho y vamos a continuar ya vamos a entrar ahora en la zona que hay puestos en las dos calles a los dos lados de la calle por aquí hay puestos de segunda mano que también tienen cositas de hombre este tiene también algunas cosas de piel y pone que cuestan dos prendas por un euro o sea que también sería a 50 céntimos cada una chicas y eso sí hay en los puestos de segunda mano hay un montón de gente en las mesas rebuscando luego mirar por aquí hay un puesto de relojes que pone que están a 10 euros y sombreritos a 3 euros la verdad que los sombreros están muy en tendencia además de ser útiles porque nos cubren el pelo para que no se nos estropee del sol que si no en verano pues el pelo se seca mucho luego se quiebra un montón pierde el color si llevas tinte entonces es mejor llevar un sombrerito tanto si vais en ciudad como si vais de vacaciones de paseo a la playa etcétera y bueno pues yo me compré uno que os lo enseñaré próximamente que lo compré en Primark y me costó 3 euros os dejé una fotito por Instagram sabéis siempre os lo digo seguidme por Instagram porque por allí en las historias os dejo todas las ofertas que encuentro mirar por allí también estoy viendo un puesto que tiene cositas del hogar hay carritos de la compra unos marcan 10 otros marcan 18 otros 22 y otros 35 van de menor a mayor y también tienen pues lo típico tramos de cocina manteles sartenes hay de todo un poco alfombras luego por aquí hay más ropa de hombre mirar trajes por 20 euros otros como más especiales porque trae la camisa la corbata todo incluido chicas por 40 euros por si tenéis que hacer un regalo también no está nada mal otro puesto de segunda mano que está todo a un euro y como veis hay una mesa bastante amplia con un montón de cosas ahora me voy a meter a rebuscar cuando vea alguno interesante para ver qué marcas podemos encontrar en este mercadillo pero en alguno que he pasado me he encontrado con marcas mejores porque me he encontrado muchas cositas de esfera que muchas de vosotras me habéis dejado saber en nuestro vídeo de rebajas que queréis consejos de la tienda esfera los vais a tener próximamente os voy a traer de cómo comprar en qué momento comprar qué cositas os recomiendo y también dónde podéis pillar ofertas no solo de esfera sino de todas las tiendas que me habéis dejado saber que no son pocas me habéis dejado muchas y bueno pues por aquí hay más cositas del hogar mirad perchas 10 perchas por 2 euros yo las suelo comprar finas en primar pero esto me está normal porque son perchas finitas si tenéis una barra y tenéis bastantes cosas colgadas os recomiendo que tengáis perchas finas para que pesen menos y así entren más también mirad por aquí hay un puesto que es de segunda mano este es más caro este tiene cosas a 3 euros y 2 por 5 y voy a entrar ahora un momentito a mirar la calidad para deciros si realmente vale la pena o tenéis que ir mejor al de un euro chicas chicas el puesto que tenía las cosas a 3 euros y 2 por 5 nada me ha gustado la verdad he mirado para ver si tenían marcas como más caras o tal porque al tener un precio más elevado digo quizá pues nos podemos encontrar allí marcas las promazos o tal que sean unas marcas más carteranas mirad por aquí hay un puesto de cosas de fútbol que esto creo que no lo hemos visto en ningún otro mercadillo tienen las típicas bufandas banderas camisetas balones gorras hay de tú un poco mochilas tienen por allí esto es la primera vez que lo vemos de los mercadillos que hemos recorrido hasta el momento mirad por aquí hay uno de lo que os decía de estos de bisutería que tienen bastantes cositas estrellas ese tipo de colgantes que llevan como si fueran de coral se están llevando mucho en color rojo de hecho si os gusta también por Saint tenéis varios de visto por 2 3 euros y aquí hay un montón la verdad que hay unos colgantes bastante bonitos que luego por ejemplo si queréis ir con un vestido negro o un vestido blanco bastante básico le añadimos algo de esto y ya le da el troque diferente al look siempre es ahí que buscamos el estilo propio en los looks luego por aquí hay uno que tiene bastantes complementos son gorritos abanicos mirad hay un abanico de Frida Kahlo hay también pintados el abanico es un complemento que tiene mucha historia que lo vamos a tratar próximamente en nuestro canal porque me parece algo interesante y bueno es algo útil además porque nos vale para abanicarnos para quitarnos el calor en estos días como hoy que está insoportable y luego pues más calzado la verdad que he visto sandalias que no están nada mal que están curiosas luego que más hay mirad una de bifetería por dos euros estos son los que os hablaba que últimamente están en todos los mercadillos y luego hay otro puesto allí de segunda mano que está todo a un euro y está en perchas colgadas esto es algo también bastante curioso porque normalmente los puestos que están a un euro suelen ser mesas no se toman el trabajo de colocarlos en perchas y tal los que están en perchas colgadas suelen tener siempre un precio más caro a partir de los dos tres euros y esos están a un euro con perchas colgadas no está mal luego hay de cosmética mirad creo que también es la primera vez o muy pocas veces hemos visto hay uno de perfumes no sé si habéis visto que últimamente se está haciendo muy viral que de hecho por aquí por Madrid en Sol luego en la cajita de información os dejo la dirección por si alguna vez le interesa han puesto unas tiendas de perfumes de las princesas árabes no sé si lo habéis visto pero tienen lo que es un envoltorio y el bote del perfume muy curiosos están interesantes por si queréis echar un vistazo luego os dejaré la dirección y mirad por aquí hay otro puesto de cositas del hogar porque estoy viendo alfombras de baño junto con sartenes ambientadores mecheros jarras de todo un poco del hogar y por ahí enfrente hay más puestos de segunda mano de un euro de un euro un euro mantelo y por allí hay otro puesto de ropa que se ven muchos vestidos mirad parece que hemos aterrizado en Ibiza porque son vestidos blancos y vestidos así como y bueno hay distintos precios marca 6 euros 3 euros hay de todo un poco para todos los bolsillos luego por aquí hay otro de segunda mano que estoy viendo que también es ropita de hombre o sea que por aquí también que muchas veces me preguntáis para los de hombre también tenéis y mirad un vestido de flamenca de lunares rosa creo que es la primera vez no sí que es la primera vez que en un mercadillo nos encontramos un vestido de flamenca no sé qué precio tendrá porque estas no tienen puesto el precio y aquí hay mesas de estas de un euro ahí estoy viendo una camiseta que tiene muchos años de las patatas pring se ve desde aquí la carita amarilla chicas luego mirar más cosmética pañuelitos que siempre os recomiendo que lo utilicéis tanto para como pareo para cubriros el pelo para darle el toque personal a los bolsos para todos chicas nunca está mal tener un pañuelo y de segunda manera ya me he comprado en alguna ocasión y cuando fuimos al mercadillo de Torrejón recuerdo había una mesa muy grande que tenía todos los pañuelitos que estaban a un euro de estos así muy grandes que nos valen luego para llevar de pareo a la playa para ponernos de toalla y de todo que no está nada mal por aquí hay un puesto de camisetas de estas de Disney con mensajes y todas esas cosas que pone que están a 11 euros y otras a 22,99 las tenéis de manga corta y las tenéis sin mangas y estas son las típicas que le gustan a mi hermana y luego tenéis también en el centro comercial hay alguna que otra tienda que vende mirad por aquí hay vestidos a 7 euros son más que vestidos y luego a 10 hay bastante variedad también son de estos vestidos de estilo castán o de manguita tres cuartos de manga larga que también están muy en tendencia bueno que no pasan de moda que por cierto el otro día vi uno en espera que está ideal os lo dejaré luego en alguna fotito con instagram que era muy muy bonito estaba de rebajas y creo que se quedaba a 15 euros por aquí hay zapatos de tacón a 6 euros nos encontramos con más mesas de segunda mano también a 1 euro hay un montón de gente como podéis observar y esto hay que meterse ya sabéis rebuscar haceros vuestro hueco porque tenéis que ir metiendo poco a poco hasta conseguir un buen sitio y allí rebuscar porque en las mesas chicas hay que rebuscar siempre os lo digo aquí es donde me pide una camisa blanca que está súper bonita una blusita más corta que os la enseñaré próximamente mirad el juego de toallas entero que viene una toalla grande una mediana y una pequeñita por 10 euros y las tenéis en un montón de colores luego hay trapos de cocina como un puñado por 5 euros por aquí tenemos más bolsitos y sombreros de estos bolsos así para llevar solamente el móvil que a mí me gustan bastante además suelen tener también estilo cartera para meter las tarjetas y las cosas detrás que por cierto en el vídeo anterior de Mercadillo muchas de vosotras estabais preocupadas porque llevaba el monedero en la mano y me decíais que me lo iban a robar que tuviera cuidado normalmente chicas no suelo llevar el monedero en la mano no os preocupéis ese día era porque se me había olvidado el bolso salimos corriendo pronto para estar aquí en el Mercadillo los primeros a primera hora para enseñaros las mejores ofertas y para no morirnos de calor aunque sería llovía todo hay que decirlo y bueno pues eso pero normalmente yo voy con mi bolso o suelo llevar al Mercadillo una riñonera de estas pequeñas que me cuelgo aquí adelante y entonces lo tengo localizado mirad por aquí hay otro puesto de gorras ropa de niño que tampoco es muy usual ¿no? encontrarnos en el Mercadillo muchas puestas de ropa de niño sí que en el de Arganda veíamos que había uno y no me acuerdo si en algún otro Mercadillo pero mirad tienen también cositas de camisetas de estas de fútbol hay vestiditos y conjuntitos para niña por aquí hay otra mesa con prendas a un euro importante el cartel pone no se cambia sin así hay muchos puestos de estos de cositas de segunda mano que sí que nos lo cambian pero en otros no y este pone que no mirad por aquí hay bolsitos vamos a mirar qué precio tienen de estos de rafia que están muy en tendencia también esta temporada y estoy viendo uno este circular de hecho me conseguí uno yo prácticamente igual que os lo enseñaba en algún vídeo lo habéis visto en el vídeo deluxe de ropa de mercadillo y luego veis que con avalorios tejidos naturales la verdad que están todos bastante en tendencia este blanco está mono que tiene el típico broche que por cierto chicas si queréis ser las más actuales tenéis que añadirle broches avalorios cositas a vuestros bolsos ya veros básicamente porque eso está muy en tendencia mirad estiposas por aquí tenemos también un puesto de plantas que creo que solamente habíamos visto uno en el mercadillo de Arganda y por aquí tenéis variedad tenéis también hay árboles frutales hay pinos hay rosas hay cactus tenéis un poco más cositas de ropa del hogar bueno este es más amplio este puesto la verdad que es bastante grande luego por allí más calizado el mercadillo es chicas enorme no hemos llegado ni a la mitad del mercadillo y es tiene muchísimos puestos bueno estilosas como habéis visto este mercadillo es amplio tiene bastantes puestos yo voy a hacer un ranking porque este ya es nuestro sexto mercadillo al que recorremos y en primer lugar el que más me ha gustado de todos es el de Aluche ha desbancado al de Arganda de Rey que sabéis que estaba en primer sitio en el anterior ranking pues en primer lugar tenemos a Aluche en segundo nos vamos a Arganda del Rey porque se pueden encontrar cosas muy buenas y a muy buen precio luego en tercer lugar tendríamos el de Torrejón porque me conquistó aquella tienda vintage en cuarto lugar nos vamos al de Vallecas en quinto lugar pondría este mercadillo del día de hoy que no está nada mal y por último el que menos me ha gustado hasta el momento es el Rastro de Madrid que fue nuestro primer recorrido y bueno me voy a despedir por el día de hoy no olvidéis por favor compartir el vídeo darle a me gusta y dejarme en los comentarios que queréis ver próximamente y el mercadillo porque este lo habéis elegido vosotras así que ya podéis ir dejándonos saber dónde nos vamos en nuestro próximo recorrido un besito muy grande para todas gracias